Tenemos en comunicación a la doctora Verónica Calcinari, ella es médica, dermatóloga, además es una de las mejores esteticistas que conozco porque siempre tiene lo último en todo lo que tiene que ver con medicina estética y tenemos la suerte de tenerla en nuestro programa para hablar de este tema. Hola Verónica, muy buenos días, gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo andás Verónica? Hola, buenos días, Ceci, buenos días, Bárbara, ¿cómo están? Gracias por la invitación. A contrario. Bueno, hablábamos recién de que muchas veces el acné se lo relaciona a la adolescencia, que uno cuando de adulto se ve que tiene determinada cantidad de granos, dice, ¿qué me está pasando? ¿Y por dónde tengo que empezar? Exacto, exactamente como decís, es una patología muy asociada a lo que es la adolescencia. Sin embargo, hasta casi te diría un 50%, entre un 40 y un 50% de las pacientes mayores de 30 años presentan acné. Así que es una patología también de la edad adulta. Mirá vos. Si bien puede comenzar en la adolescencia y persistir en la edad adulta, hay muchos casos de comienzo de la edad adulta. Mirá, ¿y eso por qué es? Principalmente hay varios factores que intervienen, digamos, en la génesis o en la, digamos, que esa patología se perpetúa en el tiempo. Factores hormonales, principalmente en las mujeres, los estadios de embarazo, los periodos menstruales, la suspensión de las pastillas anticonceptivas y también el periodo de perimenopausia. Estas son momentos hormonales importantes donde pueden producirse estas lesiones de acné. Después, obviamente, la dieta, la alimentación, los productos industrializados, la cantidad de azúcar que se encuentran, los lácteos. Sí, son factores que incluyen también en que este acné siga perpetuándose. El estilo de vida, la exposición al sol, la oxidación de la piel por los rayos UVM y las malas condiciones de higiene o faltas de rutinas adecuadas para el tipo de piel. Verónica, a ver, hay algo que me ha costado siempre y que muchas veces me cuesta. ¿Cómo diferencio si tengo acné de si no tengo una piel acnéica? Bueno, es una redundancia. La piel puede ser una piel sebácea o seborreica, que son las pieles que mayormente presentan acné. Sí, eso sería la diferencia. Vos tenés puesta en una piel sebácea o seborreica y no presentar lesiones de acné, que son las lesiones como esos micro comedones, esas pápulas o pústulas, que son lesiones inflamatorias. Una piel sebácea o seborreica la podemos tratar con productos adecuados y para las leyes vamos a tratar principalmente con antibióticos tópicos y en caso necesario le podemos dar al paciente antibióticos por vio oral. Vos recién nombrabas los factores hormonales, que son tan importantes. ¿Esto hace que las mujeres tengan mayor predisposición que los varones? Porque muchas veces vemos incluso hombres que tienen pieles que arrastran como un acné de la adolescencia que como que está hasta mal curada, se podría decir. Exactamente, sí. Si bien es más frecuente el acné en el adulto, en las mujeres, pero en los varones, si comienzan en la adolescencia, por lo general son casos un poco más severos. ¿Y ahí por qué se da eso? O sea, ¿qué hace que un paciente, por ejemplo, en la adolescencia, tenga un acné común por esta explosión hormonal que hay siempre en la adolescencia o que después tenga que tener como tratamientos más fuertes para que se termine de resolver y no quede algo que perpetúe en el tiempo hasta cuando es adulto? Principalmente los factores hormonales, el aumento de los andrógenos a nivel circulante hacen que estimulen a la glándula sebácea de la piel y que aumente la producción de estebo. Esa producción de estebo hace que se obstruyan los poros con la contaminación ambiental más la influencia de una bacteria que está también involucrada, hace que esas lesiones sean más inflamatorias en el acné de los adolescentes. En el hombre también incluye el tema del pelo, del folículo piloso, cuando empiezan con la barba, la acumulación, por ahí no se higienizan bien la piel, entonces se empiezan a acumular las células de la piel que van descamando y ahí se generan lesiones más inflamatorias. Pero en esos casos, lo importante es que siguen una consulta rápida, a que podamos abordarlo en base a lo que son las rutinas de higiene de limpieza, las rutinas de cremas o productos para que usen, y si es necesario, indicar algún tratamiento por vía oral. Verónica, y justamente con el tema de lo que son los tratamientos por vía oral, me ha pasado, por supuesto que creo que nos ha pasado a todos de tener amigos en la adolescencia, también siendo más grandes, el miedo que produce justamente, por ejemplo, el Rakutan. A mí me han dicho decenas de veces, no, tenés que tener cuidado, porque es muy, por esto, por aquello, por aspectos secundarios, ¿es tan así para llevarle tranquilidad también a la gente del otro lado? Claro, es una medicación que la verdad que es excelente, nosotros lo manejamos un montón, los dermatólogos, tenemos mucha experiencia en el uso de la isotretinoína, que es la marca conocida como Rakutan, pero es una medicación excelente, que da muy buenos resultados, y para mí, la incorporación rápida va a evitar que el paciente siga sufriendo esas lesiones, siga con esos brotes constantes, y evitar principalmente las cicatrices, que después es muy difícil de tratar y de sacar, y al paciente le va a quedar una cicatriz para toda la vida, entonces, es importante la consulta rápida, el abordaje y poder, si en el caso de que el paciente lo necesite, indicarle esa medicación. La verdad que no hay que tenerle miedo, es una medicación que la controlamos, porque nosotros hacemos controles mensuales, pedimos análisis de laboratorio para ver que la parte hepática esté bien, obviamente que hay ciertas recomendaciones que le vamos a dar al paciente para que el paciente tenga en cuenta, pero es una medicación que la verdad que es excelente. ¿Y uno puede seguir con su vida, digo, de forma natural? Porque sé que no puedes estar expuesto al sol, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, la verdad que por ahí ya, era una cuestión de hace tiempo, es una medicación, digamos, que hace mucho que se viene usando, pero bueno, por ahí antes sí se evitaba 100% la exposición al sol, o no se daban los periodos de verano, pero ahora, con los cuidados que hay, la información, el paciente puede exponerse al sol, siempre y cuando tenga una protección solar adecuada, se cuide del sol, y mayormente no va a tener grandes complicaciones. Ahora sí es importante, como vos mencionabas, el tema de que lo siga un profesional, porque no es... Viste que siempre pasa en medicina, sobre todo en la piel, que en la casa quedó un poco de ácido, en la casa quedó un poco de crema. Bueno, yo me pongo lo que se pone mi hermano, lo que se pone mi mamá, muchas veces esto es un seguimiento muy personalizado, el que tienen en casa, sobre todo cuando tienen un acné, que es tan resistente a lo que son los tratamientos normales, o comunes de un acné. Tópicos, claro, exacto. Sí, exactamente. Por eso, el tratamiento también debe ser guiado, obviamente, por el dermatólogo y escalonado. No todos los pacientes van a recibir la medicación de inicio, sino que vamos a iniciar con terapéuticas tópicas, para ver si el paciente responde, funciona, y en base a eso, vamos a evaluar si también después podemos agregar alguna medicación por vía oral. Pero de ninguna manera puede ser una medicación que lo tome el paciente por sí solo, sin control, porque si es una medicación que tiene determinados efectos adversos que hay que tenerlos en cuenta, si el paciente no lo sabe, realmente puede ser un problema. Ahora también veo, Vero, que muchas veces se minimiza el acné, sobre todo en la adolescencia, como decían, bueno, en realidad es simplemente un acné, pero todo lo que lleva... Es un granito, claro. Pero todo lo que lleva aparejado, porque como decía Barbie recién, en todo lo que conocemos, algún niño, algún adulto, algún adolescente que sufra de esta enfermedad, tiene una gran connotación psicológica también y de aislamiento social. En un momento tan complicado como encima es la adolescencia, donde quieren agradar, estar con sus pares. Entonces, ¿cómo se aborda desde la dermatología la parte que no es solamente y meramente estética, sino que también tiene que ver con un componente social? Exactamente, es una patología que afecta a la autoestima fundamentalmente. Los pacientes tienen, por lo general, muy retraídos, que no quieren mostrar la cara. Yo tengo un montón de pacientes que llegan a la consulta mirando hacia abajo y cuando empiezan el tratamiento y empiezan a mejorar, ya entran de otra manera, con otra autoestima, con otra predisposición. Es una patología muy frecuente en dermatología y realmente es una patología que afecta a la autoestima. Por eso es importante la evaluación, la consulta y charlar sobre el estilo de vida del paciente. No solamente abordar el tratamiento tomate o esta crema y listo, sino evaluar cómo es el estilo de vida de ese paciente, qué otros factores podemos modificar, qué otros factores podemos darle de herramientas para que el paciente pueda sobrellevar este periodo. También hay acompañamiento psicológico que se puede realizar para pacientes un poco más, digamos, graves. Entonces es un abordaje como multidisciplinario, eso es lo bueno. Verónica, ¿qué pasa con el acné que no se ve? Es decir, mucha gente también tiene acné, por ejemplo, en distintas partes del cuerpo. En la espalda, por ejemplo. En la espalda. Mucho también se da el tema del acné. ¿Los tratamientos son los mismos que los que se utilizan para la cara? Por lo general, se pueden usar tratamientos locales con dosis un poco más altas porque la piel de la espalda es un poco más gruesa, así que la piel facial puede tolerarlo mejor. Y también nos van a servir los medicamentos por vía oral. Así que ya con eso podemos ir armando un plan de tratamiento en el caso de que el paciente, digamos, venga a la primer consulta ya evaluemos que tiene acné tanto facial como a nivel corporal. Ya vamos armando como una rutina específica y dándole diferentes cremas o diferentes medicaciones para que trate también la espalda. Y todo de acuerdo al tipo de piel de la persona. Porque esto que decías, uno lo escucha muchísimo, que agarraste la cremita que había de no sé quién que te la prestó y hay que hacer mucho hincapié en que cada piel es única realmente y cada uno tiene una necesidad distinta. Exactamente. Ahora, así como se diría a grosso modo, porque es muy difícil de diagnosticar y menos por televisión, simplemente nosotros lo que estamos llevándole a la gente es como de alguna manera conocimientos puntuales para que vayan finalmente a consultar a un profesional como vos o al dermatólogo que le genere o que tengan de confianza y que los atienda. ¿Qué es? ¿Hay alguna alimentación puntual? Porque siempre se habla del chocolate, de las cosas con grasa. O sea, ¿puede ser que también el exceso de vitamina E o algún tipo de comida haga de disparador de este tipo de situación acnéica? Bueno, principalmente son hidratos de carbono, los simples azúcares lácteos, que están más relacionados con el brote. Obviamente que todo lo que sea frito, chocolate, en exceso, van a generar una mayor, digamos, inflamación a nivel corporal, entonces van a inflamar también la piel. Por lo tanto, en los pacientes, digamos, también cuando vienen a la consulta les hablamos sobre las medidas que pueden adoptar en sus hogares. O sea, tratar de consumir los alimentos frescos, no alimentos de paquete, tratar de bajar lo que son las gaseosas, los alimentos lácteos. Y bueno, eso realmente ayuda, acompaña al tratamiento. Claro, llevar básicamente... Los suplementos también vitamínicos, como la vitamina B12 o las proteínas, los suplementos de proteínas... ¿Eso positivo? En algunos pacientes desencadenan cuadros de acné. Claro. Entonces siempre, bueno, hay que hacer claramente la consulta con un médico, porque como decíamos, cada paciente es único, cada paciente, cada piel también, ¿no? Es única. Así que, Vero, primero te queremos agradecer muchísimo. ¿Sería hasta más vale de pasarnos tus redes para aquellas personas que te quieran seguir y te quieran hacer consultas? Cómo no, mi Instagram es doctora.calcinari-dermatología. Ahí estamos viendo todo. ¿Pueden seguir? Sí, además, síganla, porque además de saber un montón acerca del tema que tratamos hoy, tiene muchísimas máquinas y aparatología para todo lo que es estética de última generación, que la verdad que es buenísima. Es entrar al consultorio y es un mundo aparte. Así que, bueno, sé que estás con mucho trabajo, así que agradecerte, Vero, que te hayas tomado este tiempo para poder conversar con nosotros. Siempre es muy lindo tener una profesional con este conocimiento. Así que, gracias otra vez. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Y, bueno, los espero, sí, cuando quieran. Estaremos yendo en estos días. Bueno, muchísimo, muy clara. Gracias, Vero. Que tengas un muy buen día. Que estén bien. Gracias. Igualmente para ustedes, chicas. Besos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.